Mi corazón busca tu rostro, oye mi voz y tenme piedad. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días. La misa de hoy la vamos a ofrecer por las siguientes intenciones. En acción de gracias a la Virgen de Luján, por varias gracias recibidas a San José. En acción de gracias de Claudio y su familia, de Alberto. Por la salud y el trabajo de Juan. Por el proyecto de Lorenzo, muy especialmente pedido a San José. Por una intención particular a la Virgen de Luján. Por la salud de Lorenzo, Violeta, Bautista, Santiago, Agustín. De Raúl, de Nilda, de Rafael, de Angélica, de Alicia, de Vicente. De Gerardo, de Adrián Torres, de Franco, Gonzalo, Yamila Figueroa, Eugenio y Laura Núñez. De Adrián Lucetti, de Luz, Anabel, Cao, de Gabriela González. De Guillermo Alejo, de Ángeles, Estela, Nélida Sánchez. Por el eterno descanso de Conrado, diácono de Don Juan Valdés. De Paola, Marina, Marino, Lozaína, perdón. Marino, Loaiza, Aristizábal. De Tomás, Ochoqui, a las almas del purgatorio. De José María Murari. De Sonia, José Ramón, Diana, José Nicolás, Salvadora. Del Padre Luis, del Padre Hipólito, de Esteban. Y una ángel, debe ser. Una persona más que no se puede leer bien el nombre. Por todos nuestros familiares y amigos difuntos. Por Monseñor Emilio Bianchi Di Cárcano. Por las personas que buscan trabajo. Por los que están en situación de calle. Por los que se han acercado este fin de semana al santuario a visitar a Nuestra Madre la Virgen. También por aquellos que se han confesado después de mucho tiempo para que puedan perseverar en la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Humildemente pidamos perdón a Dios de nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a quienes desfallecemos a causa de nuestra fragilidad ser confortados por la pasión de tu único Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento, escuchamos la palabra de Dios. Gracias. Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor Este es mi servidor a quien yo sostengo Mi elegido en quien se complace mi alma Yo he puesto mi espíritu sobre él Para que lleve el derecho a las naciones Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente Expondrá el derecho con fidelidad No desfallecerá, ni se desalentará, ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra Y las costas lejanas esperarán su ley Así habla el Señor El que creó el cielo y lo desplegó El que extendió la tierra y lo que ella produce El que da el aliento al pueblo que la habita Y el espíritu a los que caminan por ella Yo, el Señor, te llamé en la justicia Te sostuve de la mano Te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo La luz de las naciones Para abrir los ojos de los ciegos Para hacer salir de la prisión a los cautivos Y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas Palabra de Dios Te alabamos, Señor Respondemos, el Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación Cuando se alzaron contra mí los malvados Para devorar mi carne Fueron ellos mis adversarios y enemigos Los que tropezaron y cayeron El Señor es mi luz y mi salvación Aunque acampe contra mí un ejército Mi corazón no temerá Aunque estalle una guerra contra mí No perderé la confianza El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación Yo creo que contemplaré la bondad del Señor En la tierra de los bienes Espera en el Señor y sé fuerte Ten valor y espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor Seis días antes de la Pascua Jesús volvió a Betania Donde estaba Lázaro Al que había resucitado Allí le prepararon una cena Marta servía Y Lázaro era uno de los comensales María, tomando una libra de perfume De nardo puro De mucho precio Ungió con él los pies de Jesús Y los secó con sus cabellos La casa se impregnó Con la fragancia del perfume Judas Iscariote Uno de sus discípulos El que lo iba a entregar Dijo ¿Por qué no se vendió ese perfume En trescientos denarios Para dárselos a los pobres? Dijo esto No porque se interesaba Por los pobres Sino porque era ladrón Y como estaba encargado De la bolsa común Robaba lo que se ponía en ella Jesús le respondió Déjala Ella tenía reservado este perfume Para el día de mi sepultura A los pobres Los tendrán siempre con ustedes Pero a mí No me tendrán siempre Entre tanto Una gran multitud De judíos Se enteró De que Jesús Estaba allí Y fueron No solo por Jesús Sino también Para ver a Lázaro Al que había Resucitado Entonces Los sumos sacerdotes Resolvieron matar También a Lázaro Porque muchos judíos Se apartaban de ellos Y creían en Jesús A causa de él Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ave María Purísima Sin pecado concebido Esta preparación De La muerte de Jesús Está prefigurada En la unción Que María le hace A Jesús Con este perfume De nardo El nardo Que También Después Tenían preparado Para ungir el cuerpo Del Señor Y que queda Sin ser consumido Porque Cuando van A la sepultura La sepultura Estaba vacía Este nardo Que es En cierto sentido Bueno Un perfume muy fuerte Un perfume muy agradable Muy fuerte Y muy caro Siempre lo fue Y sigue siendo Manifiesta eso ¿No? Manifiesta La 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 ofrenda Del corazón De aquellos Que somos pecadores Que nos Experimentamos Perdonados De parte de Dios Que vivimos Con la alegría Con la serenidad De saber que Dios Que es un Dios De misericordia Que nos perdona Que nos acompaña Y continuamente Que nos va Sosteniendo Como la imagen Del Padre Misericordioso En la parábola Del Hijo Pródigo También Para nosotros Es Esa seguridad De saber Que Dios Que estamos En las manos De Dios Y estamos En las manos Más seguras Que verdaderamente Nosotros Podamos Hacer una ofrenda De nuestra vida Con nuestras cosas buenas Y también Ofrendar nuestras cosas malas Para que el Señor Las transforme En estos días De tantísimas gracias Ayer fue un día Muy intenso Aquí en el En el santuario Donde Muchísimas personas Se han acercado A recibir el bautismo A recibir el sacramento De la reconciliación A confesar sus pecados A acercarse a la iglesia Después de mucho tiempo O algunos A renovar ¿No es cierto? Esta Esta pertenencia Esta fe Porque nosotros Venimos por fe No venimos por ninguna Otra cosa más Que por eso Y esa fe Que es la que a nosotros Nos sostiene Verdaderamente Nos hace Poder seguir transitando Por esta vida Con esa Esa seguridad Como la seguridad De un hijo Cuando tiene A su padre A su lado Cuando sabe Que está En las manos Del padre Bueno Para esta Semana Santa ¿Cuál es el Nardo Que nosotros Le podemos Ofrecer al Señor? Por ahí Puede ser Restaurar Alguna Amistad Alguna relación Familiar Rota Tumbar Tumbar Los muros Del corazón Que impide Que nosotros Estemos en comunión Con los demás Tal vez Acercarnos Y hacer una Confesión profunda Una sincera Confesión De reconciliarnos Con Dios Resolver Resolver A veces Esas cuestiones Que tenemos Ahí medio Atragantadas Y que A lo mejor Por pereza O porque No queremos Dar el brazo A torcer Y no las Resolvemos Confiar Poner nuestras manos Verdaderamente Hacer un acto De humildad Y de confianza En el Señor Y dejar un montón De prejuicios De lado Miren Los complejos Complejos De inferioridad De superioridad Todo ese tipo De cosas Se enmarcan En Esa Tierra En esa piedra Porque no es tierra Que no es El humus Donde brotan Las virtudes Y la palabra de Dios Sino por el contrario Como un musgo Que se aferra A la piedra Pero que no crece Y que la termina Ahogando Así son Los complejos Todas aquellas cosas Que nosotros Cargamos Y que se terminan Transformando En enfermedades Muchas veces Y por no resolverlas A tiempo Que importante Que es Para nuestra vida Poder aplicar El sentido común Para resolver Muchos conflictos Cuanto Se nos Allana La vida Cuando verdaderamente El sentido común Es decir Lo práctico Lo que Verdaderamente Tiene que ser Nosotros lo aplicamos Para nuestra vida Que verdaderamente El Señor Nos ayude Mira nuestra ofrenda Mira la Señor Todo te ofrecemos Para unirnos más Porque tu misa Porque tu misa Es nuestra misa Porque tu vida Es nuestra vida Porque tu misa Es nuestra misa Porque tu vida Es nuestra vida Es nuestra vida Que podemos darte Nuestro creador Solo nuestra misa Solo nuestra vida Solo nuestra vida Mira la Señor Porque tu misa Porque tu misa Es nuestra vida Porque tu misa Es nuestra vida Es nuestra vida En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que celebramos y lo que tu amor providente instituyó para destruir nuestro pecado, produzca en nosotros frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificarte porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Señor, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu iglesia y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, hacemos presente su muerte y resurrección entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya división. Guárdanos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, nuestro Obispo Jorge. Ayúdanos a esperar la venida de tu Reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo. Con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján. San José, su Esposo. San Judas Tadeo y los demás apóstoles. Con San Gregorio Magno, San Benito, San León Magno, San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio de Loyola, el Santo Cura de Ars, el Santo Cura Brochero, San Vicente de Paúl, San Juan Bosco, San José María Escrivá, Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, el Beato Fray Mamerto Esquiu, la Beata Laura Vicuña, el Beato Seferino Namuncurá. Y con nuestros hermanos difuntos, en especial los que hemos mencionado en el inicio de la misa, nuestros familiares y amigos, que confiamos humildemente al Padre Marcel, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, libres por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos alegres la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, el Padre, que no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. De que entres en mi casa, vayamos a la mesa del Padre celestial, que allí Jesús ofrece el pan de la unidad. Tú vienes a nosotros, amigo de verdad, que nada nos separe, Señor de tu amistad. Vayamos a la mesa del Padre Celestial, que allí Jesús ofrece el pan de la unidad. Tú solo eres camino que nos conduce a Dios, revelanos al Padre y muéstranos tu amor. Vayamos a la mesa del Padre Celestial, que allí Jesús ofrece el pan de la unidad. La santa Eucaristía renueva tu pasión, por ella nuestra vida se acerca a tu dolor. Vayamos a la mesa del Padre Celestial, que allí Jesús ofrece el pan de la unidad. El Padre Celestial, que allí Jesús ofrece el pan de la unidad. El Padre Celestial, que allí Jesús ofrece el pan de la unidad. Tierra del Salvador, peregrinos caminantes, vamos hacia Dios. El Padre Celestial, que allí Jesús ofrece el pan de la unidad. El Padre Celestial, que allí Jesús ofrece el pan de la unidad. Dios ande la unidad. El Padre Celestial, que allí Jesús ofrece el pan de la unidad. Dios ofrece el pan de la unidad. Dios ofrece el pan de la unidad. Amén. Le rezamos a la Virgen y consagramos nuestra vida, nuestra nación argentina. En especial a aquellas familias que están pasando por momentos de dificultad Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgencita de Luján Ruega por nosotros Virgencita de Luján Ruega por nosotros Virgencita de Luján Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Hemos celebrado la Santa Misa, podemos ir en alegría y en paz Demos gracias a Dios Las personas que quieran bendecir objetos religiosos, las llaves de sus hogares, de sus vehículos, las fotos de algún familiar, el agua que queremos llevar bendita del santuario, imágenes religiosas de la Virgen de los Santos, levantamos todo para que quede bendecido ahora con la expersión del agua Cantad, 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 cantad. Cantada María, cantad, cantad, cantada María, cantada María.